Hola, hola, ¿Qué tal mis amigos? De Costa Deportes, tu canal, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del Junior de Barranquilla, porque le tenemos ya el nombre del nuevo asistente técnico del cuadro Tiburón, el hombre que va a acompañar en la raya al venezolano César Farías, y seguramente, pues, lo vamos a observar en la próxima semana, aunque va a ser presentado al plantel de jugadores antes del partido que va a jugar Junior esta noche frente al equipo de Águilas Doradas en el estadio Roberto Meléndez. El exjugador venezolano, porque es venezolano, que va a ser nuevo asistente de Junior, renunció a su equipo porque era estratega, era entrenador interino del equipo del Monagas, era entrenador en propiedad, pero cuando lo nombraron era interino, pero después se quedó, se llama Randy Pedroso, Randy Pedroso, Grendi Pedroso, mejor, Grendi Pedroso, con G, es el Zuliano, ha sido en el estado Zulia, que es como jugador estuvo militando como zaguero central, es decir, fue defensor central en su época, y que está muy cerca de César Farías porque debutó como futbolista profesional en el Trujellanos 2003-2024, cuando ese equipo era dirigido por César Farías, quien también se lo llevó al Deportivo Táchira por allá en el año 2006. También Pedroso ya conoce el fútbol colombiano porque militó en el equipo Boyacá-Chicó, parte del 2010, todo el 2011 y la mitad del 2012. Estuvo un paso fugaz por el fútbol francés, bueno, exactamente dos temporadas en el equipo de la Hachio en la división de el fútbol de Francia, y fue técnico de la selección juvenil de fútbol del Zulia, y ahora es asistente de, fue asistente de Monagas, y después técnico en propiedad del equipo venezolano, del cual renunció para estar dirigiendo a el equipo Tiburón como asistente técnico al lado de César Farías. Esa es la noticia, Grendi Pedroso, nuevo asistente técnico venezolano que llegaba pues para ocupar el sitio que iba a tratar de ocupar Farid Mondragón, que lamentablemente por temas económicos no llegó al cuadro Tiburón. La presencia de Pedroso, digamos que resulta sorpresiva porque Farías había dicho en conferencia de prensa en esta semana de que le estaban imponiendo asistente cuando él había llegado ya con su grupo de entrenadores, y dice usted que hoy pues sale la noticia a nivel internacional, exactamente el periodista Pipe Sierra lo confirma a través de la prensa venezolana que viene entonces Pedroso para estar siendo asistente técnico del cuadro Tiburón. Es un entrenador joven que recién está desempacado de como jugador profesional, nacido el 28 de febrero de 1996, es decir, tiene tiene apenas 28 años, 28 años en el estado de Zulia, Pedroso, perdón, 38 años tiene este jugador, así que lo vamos a tener aquí en Barranquilla para ayudar a César Farías. Ahora lo dejamos con el informe de Richard Martínez Blanco, quien ha filtrado ya la nómina que tendrá Junior frente a Águila Toradas este domingo en horas de la noche. Escuchemos a Richard. El saludo cordial para todas las personas que siguen las distintas plataformas digitales de Costa Deportes, tu canal. Aquí estamos, al lado de la información del conjunto del Junior de Barranquilla, 21 días después fue el primero, domingo primero de septiembre, cuando Junior jugó por la fecha 8 en el Estadio Metropolitano y empató 1x1 ante Independiente Santa Fe. Fue el término de la dirección técnica de Arturo Reyes, que fue separado del cargo para traer a César para en Copa Colombia Di Mayor en la ida de octavos de final ante Independiente Medellín en Itaú y había perdido 2x0. Pero en Liga el consolidado es que desde el domingo primero de septiembre no se ha podido jugar más por el tema de las distintos, de los distintos aplazamientos de compromisos ante el Deportivo Pereira y justamente ante Atlético Nacional. Con Deportivo Pereira todavía no hay un calendario definido en en cuanto a fecha y horario, pero sí contra Atlético Nacional ya para el siguiente jueves, jueves 26 de este mes en el Estadio Atanasio Girardot, 8.30 de la noche en la reprogramación de la fecha 10. Pero quiero hablarles acerca de el partido especial para César Farías y dentro de ese partido especial porque enfrenta su ex equipo, el primer equipo que él dirigió aquí en Colombia, las las Doradas, la alineación que tendría Junior para el partido de hoy. ¿Cuántos cambios haría César Farías con relación a lo que trabajaba el técnico Arturo Reyes? Para eso los invito a que se suscriban a nuestros canales digitales de Costa Deportes Tu Canal, activen la campana de notificaciones, compartan en las distintas plataformas digitales, le den like si les gusta todo lo que para ustedes estamos proyectando y nos dejen sus mensajes en la caja de comentarios. Bueno, se ha hablado mucho de las distintas combinaciones de la nómina, de lo que trabaja César Farías y todo lo demás. Solamente hemos visto una muestra que fue cuando jugó ante Independiente Medellín por la ida de octavos de copa en Itahuí y se perdió ese partido 2 a 0. Recordemos que ese día Junior jugó con cinco defensores, que ese día Santiago Meleno estuvo, que estuvo Jefferson Martínez, que Jairo Moreno jugó como lateral o carrilero por izquierda en una defensa de cinco, que después también estuvo Edwin Herrera por el lado derecho y también estuvieron Rafael Pérez, Manuel Olivera y Nicolás Salazar. Ese fue el cinco defensivo que ese día colocaron a Didier Moreno junto a el jugador Víctor Cantillo. También le dieron posibilidad en ese partido a otros jugadores como José Enamorado, Jimmy Chará y Carlos Baca en el frente de ataque. Eso fue lo que Junior colocó ese día ante Águilas. La primera muestra fue de cinco defensas y muchos dijeron o pensaron mejor que César Farías a partir de ahí iba a hacer uso de este tipo de alineaciones para los distintos partidos porque eso le dio resultado en el conjunto de las Águilas Doradas. Recordemos que fueron 20 fechas del todos contra todos invicto para César Farías y posteriormente a eso el conjunto tiburón o mejor el conjunto de las Águilas Doradas en el cuadrangular semifinal con el mismo César Farías terminó quedando fuera de la posibilidad de el título del fútbol colombiano. Pero después de ese recuento yo quiero hablarles de la actualidad porque después de ese partido hace unos diez días aproximadamente en Itaúí el técnico César Farías ha tenido tiempo para trabajar en la fuerza, en la dinámica, en la velocidad y todo lo demás. Y también hemos hablado de que este equipo pudiera costarle esta noche tener una fase futbolística distinta a lo que mostraba con Arturo Reyes. Pero parte de este vídeo también es preguntar qué tantos cambios hará César Farías con relación a lo que tuvo Arturo Reyes. La respuesta inmediata no son tanto los cambios que se esperaban. Entran algunos nombres, hay algunos movimientos, algunos forzados y otros porque el técnico puede que lo considere. Pero lo que sabemos inicialmente es que no va a ser defensa de cinco, como sucedió en Itaúí por copa. Aquí va a ser defensa de cuatro, que ya por lo menos cuenta Junior con Santiago Mele como su arquero titular, el uruguayo, que por defecto serán los cuatro defensas que están en la convocatoria. Jefferson Moreno marcando la derecha, los zagueros centrales, Jefferson Moreno no era titular, por ejemplo, con Arturo Reyes. Lo había colocado un par de partidos más por un caso de emergencia que por propia convicción pudiera pensarse de ser titular por encima de todos. Sin embargo, tuvo sus oportunidades y las pocas que tuvo, pues, en términos generales las aprovechó en un 50%, por así decirlo. Eso a juicio de quien habla. Lateral derecho, entonces, Jefferson Moreno, zagueros centrales, Emanuel Olivera, que ha tenido regularidad, así como Santiago Mele, que la tuvo con Arturo Reyes y ahora lo tiene presente César Farías como zagueros central, entre otras cosas porque Junior tiene fuera a Rafael Pérez y a Germán Peña lesionados. Está Nicolás Salazar, el argentino, que solamente vio acción con Arturo Reyes un solo partido contra América y se lesionó. Y después en los partidos de preparación que jugaba Junior para lo que es esta competencia del clausura 2024. De ahí fue poco, salvo algunas convocatorias en el banco de suplentes y eso para Nicolás Salazar. El lateral por izquierda hoy será Edwin Herrera, que con Arturo Reyes era no regularmente titular, pero sí jugaba por derecha o por izquierda. Este sí tuvo más participaciones. No era regularmente titular, pero sí entraba permanentemente por Gabriel Fuentes, por Walmer Pacheco. O sea, siempre ha sido esa importante rueda de auxilio. En el medio, estos dos siempre jugaron con Arturo Reyes, Didier Moreno y Víctor Cantillo. Hoy lo hacen con César Farías. Por lo menos hasta aquí tenemos parte de la formación titular. Hasta el caso de José Enamorado, que también jugó mucho con Arturo Reyes y que hoy César Farías le da esa confianza. O sea, que aquí estamos viendo, salvo Jefferson Moreno y Nicolás Salazar, técnicamente el mismo grupo. Para que se vayan haciendo ustedes una idea, porque hay mucha gente que critica. No es que se repite mucho lo mismo, que no. Hay que hacer análisis sobre análisis. Y este es un análisis de un punto claro, que es una nómina que parece amplia, ¿verdad?, en cuanto a nombres, pero que la realidad indica que hay algunos jugadores que están puntos por encima de otros y por eso aparecen aquí. Entonces, ¿cómo se explica que no estén jugadores como Leider Berrío, que no estén jugadores como el caso de Luis Caliaco González, por ejemplo, que no está en la convocatoria? ¿Cómo se explica la situación? Bueno, lo de Yermaine Peña y Rafa Pérez porque están lesionados. ¿Cómo se explican entonces las distintas variantes? John Lerma no está, ya está recuperado. Él tenía una molestia en la pierna derecha. Ya él está recuperado. ¿Cómo se explica que no esté? ¿Cómo se explica que no esté John Navia, verdad? En ese tipo de lista de convocatoria para el partido. Les hablé de José Enamorado, que todo el tiempo jugó con Arturo Reyes y con César Farías parece que va a tener también bastante acción. Después, aquí es donde está el asunto. Roberto Hinojosa no era titular con Arturo Reyes y después, de un momento a otro, empezó a aparecer más. Y hoy se habla que Roberto Hinojosa va a jugar la formación titular. Y arriba, dos puntas. Lo que Arturo Reyes muy pocas veces utilizó, pero cuando utilizó, me parece que le fue bien. En primera instancia, aquí es donde está el detallito, nos detenemos porque ante la situación del líquido en la rodilla de Carlos Baca se había hablado que Carlos Baca sería suplente. Hoy se habla que Carlos Baca sería el titular. Toda la semana se venía hablando de que el Titi Rodríguez y Jimmy Chará serían los titulares. Hoy se nos comenta de que la intención es que Carlos Baca, estando en la convocatoria, sea titular, que jugó todo el tiempo con Arturo Reyes, y Jimmy Chará, que ese es otro que jugó todo el tiempo con Arturo Reyes. Mientras el Titi Rodríguez entraba y salía de la formación del técnico Arturo Reyes. O sea, básicamente es los mismos nombres, porque por supuesto los jugadores se quedaron, el que se juega fue Arturo Reyes, pero César Farías con esos nombres está haciendo por lo menos uno, un cambio en el tema del ordenamiento táctico, porque Junior jugaba con Arturo Reyes 1-4-2-3-1. César Farías aquí pretende jugar 1-4-4-2, por lo menos la teoría hasta este momento. Lo segundo, cambio de algunos nombres, de manera forzada u otro porque ya él empieza a ver que pueden dar resultados. Caso Nicolás Salazar, más allá de que estén lesionados Rafael Pérez y Germain Peña. El caso de Jefferson Moreno ya es un tema que él hizo una elección entre John Lerma, que venía con una molestia en la rodilla derecha desde el partido en Itaúi, de Copa con Medellín, pero se convenció, fue justamente por Jefferson Moreno, y por eso Jefferson Moreno apunta a estar en la titular del día de hoy. Y siento que Edwin Herrera por izquierda, si a Jefferson Moreno le va bien y cuando regrese John Lerma y le den la oportunidad y lo haga, entonces va a estar. Otro tema que me parece de convicción es el caso de Joel Canchimbo en la convocatoria. Es un jugador joven, de esos jugadores que le gusta a César Farías, que son dinámicos y que puede darle una mano en el conjunto tiburón. Las novedades con relación al partido ante Santa Fe, ese que se empató uno por uno, son las siguientes. Entran a esa convocatoria Jefferson Moreno, Nicolás Salazar, entra Joel Canchimbo y entra Marco Pérez y salen cuatro jugadores de ese listado que tuvo Arturo Reyes ante Santa Fe, verdad, en ese momento. Que son el caso de los jugadores John Lerma, Rafael Pérez, John Navia y Luis Cariaco González, el venezolano. Entre otras cosas, lo que habíamos hablado en el video anterior, el sacrificio en la convocatoria, dejar por fuera a Cariaco, que lo pudo tener perfectamente en los convocados y entrar para el segundo tiempo, pero no, esta vez Cariaco, que entre otras cosas anteriormente venía con una facitis plantar, se queda fuera de la lista de convocados. Ese es el detalle, había que hablar bastante sobre este tema, había que explicar bastante sobre ese tema, independientemente de que a uno les irrite o no, independientemente de que sea para algunos repetitivo y otros no. Es entrar en claridad de un debut especial para César Farías porque eso es su ex equipo y sobre todo porque se necesita ganar hoy para llegar a 15 puntos en la tabla de clasificación y volver a entrar o a volver a quedar cerca del grupo de los ocho. Ese es el panorama del junior que queríamos comentar para todos ustedes aquí. El dilema que tendrá César Farías para empezar a él armar su grupo y si Carlos Baca en definitiva será el titular para el partido de hoy o como lo venía haciendo en la semana en los entrenamientos del Titi Rodríguez. Porque Marco Pérez, que es uno de sus jugadores de confianza, está en el banco de suplentes. La Dirección General de Costa, soy Richard Martínez Blanco, los invito a que se suscriban a nuestros canales digitales de Costa Deportes, activen la campana de notificaciones, compartan las distintas plataformas digitales, denle like. Si les gusta lo que proyectamos, déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. Un abrazo, feliz jornada para todos. Gracias. 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 Gracias.